Sí, fue un partido muy duro, ellos presionaron todo el tiempo y bueno, hicieron el gol y ahí se vino todo costa abajo. Bien, bien, en lo personal bien y veo que el grupo también va creciendo y bueno, hay que seguir por este camino y el camino de la victoria.